Quieres ganar esta competencia y quieres continuar en Tierra Brava, pero en los últimos juegos, en las últimas competencias, has sufrido problemas con tu concentración. ¿Qué has hecho para trabajar este detalle tan importante? Me tomé 40 minutos para estar sola y concentrarme. Voy a dar mi 100% y como te dije antes, se puede perder mil batallas, pero no la guerra. Muy buenas noches, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿y tú? Bien, pensando en lo que ocurrió en este cara a cara, en el que manifestaste por un lado tu enojo por la nominación y por otro lado también por esta chapa de competidora débil. ¿Cómo llegas hasta este duelo? En un 200%. Tengo una muy buena coach. ¿Quién es esa coach? Angélica. Angélica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Sergio, muy bien. ¿Qué le dijiste a Nicole para que ella sienta que eres una muy buena coach y que tus palabras refuerzan su entusiasmo? Cuando uno está en un duelo, tiene que creer que va a ganar. Ella tiene todas las condiciones y solo depende de ella que hoy lo demuestre. Ella me ha dicho que tiene muchas inseguridades con ella misma. Va a salir una mujer súper fortalecida de acá y este duelo la va a potenciar mucho más. Muy bien, muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Angélica. A ver, Dani, sin duda que desde que ingresaste a la hacienda, Hueren ha sido una de tus principales aliadas. Te han desarrollado y han creado una bella amistad. ¿Qué te pasa con pensar que puede ser su última noche en la hacienda? No, pues segunda vez que está ahí, para mí no sería nada de grato que se fuera. Es un pilar fundamental. No quiero anticiparme a nada, simplemente voy viendo el momento. Pero sí, Nápola, Hueren sabe en qué ha fallado, como tú bien lo dijiste, y sabe cuáles son sus fortalezas y sabe qué tiene que hacer para ganar la prueba. Y la quiero a las dos, en verdad. Yo a la Nico le dije, Nico, prefiero que se quede Hueren, pero si te quedas tú va a ser increíble también. Tengo cariño por ambas, pero Hueren ha sido aquí un pilar fundamental, mi partner, mi confidente, mi consejera, con la que hago estupideces, y me encanta. La quiero mucho. Muy amable, Dani, muchas gracias. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Qué te pasa con este duelo? Creo que va a ser un duelo entretenido, creo que las pruebas están cada vez más heavy. Con el tema de la Hueren, le digo que la trata un poco más como a la Trini, como que esa es como mi forma de hablarle, me parece alguien muy divertido, creo que tiene un sentido el humor y de reírse de ella misma, que eso hace que uno obviamente disfrute de su compañía. Ahí está. Así que tengo obviamente toda la fe que le va a ir increíble. La veo mucho más segura que otras veces, porque antes siempre andaba riéndose y haciendo tonteras antes del duelo, y ahora se dio su tiempo para concentrarse, para llegar acá un poco más hábil a la competencia. Y con Nico me cae bien. Siempre hemos tenido buena onda, de hecho, las conversaciones que hemos tenido han sido pocas, pero son divertidas, y eso me agrada mucho de la Nico. Me llama profundamente la atención que compares a Hueren con Trini, para quienes no lo sepan, Trini es tu hija, ¿no? Sí. Esa sensación de cercanía, de afectividad. No, no es porque mucho que la quieras, sino es por el trato. Es por el trato, porque es media bruta, es bola, ¿cachai? Entonces cuando estábamos en las competencias, trato de estar siempre, como que las tres estamos siempre juntas, me mato la risa con ella. Muchas gracias, Pamela. Siempre el Caracara es una situación compleja, especial, porque efectivamente no es grato nominar a alguien. Y uno de los momentos más especiales fue la nominación del capitán del equipo verde, Fabio. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Cuando tuviste que nominar a Nicole. Ustedes son cercanos, son amigos, tienen una especial relación. ¿Cómo te sientes ahora con el duelo que viene a la situación? En verdad le tengo cariño a la tos. Con la Hueren, mira, hace cuatro semanas atrás, y se iba, no te voy a engañar, no era mi pinque amiga, me da un poco igual. Pero ahora la verdad que es diferente, le coge mucho cariño, me río mucho con ella. Y con Nicole también, he tenido muchas conversaciones, he hablado con ella muchísimo. Me resultó muy difícil nominarla, pero bueno, fue una decisión de todo el equipo. Y me parece una niña encantadora, no me gustaría que se fuera a ninguna de las dos, la verdad. Me da a elegir y no quisiera que se vaya a ninguna. Pero esto toca, algún día me tocará a mí, algún día le tocará a Futura, y este círculo cada vez se va haciendo más pequeño. Y que efectivamente van avanzando las semanas, los efectos crecen, la sensación de cercanía y despedir a un compañero, por supuesto, comienza a ser cada vez más delicado. Nicolás, muy buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú, Sergio? Es tu primer duelo como observador. ¿Qué te pasa con lo que vamos a vivir? Y entiendo, en estas últimas horas has tenido mucha proximidad con Nicole. ¿Qué le dirías antes del duelo? Bueno, primero desearle todo el éxito, que ella sabe lo que tiene que hacer para vencerla en la prueba. Lo hemos conversado, creo que también es una linda oportunidad para ella, para demostrarse a sí misma que puede competir de igual a igual con todos. Y bueno, como dice un poco también Fabio, es difícil, llevo pocas horas, pero he tenido afinidad con ambas, tampoco me gustaría que se fuese ninguna de las dos. Así que nada, desearle éxito a ambas y que sea una linda competencia. Tal cual, a propósito del tiempo que va transcurriendo, es increíble pensar que hoy día conoceremos al octavo eliminado de esta competencia. Muchas gracias a todos los participantes, a ambos grupos, se viene el momento intenso de esta velada. Quiero una vez más desearles muchísima suerte a ambas, que sea una competencia justa, que sea la competencia que ustedes quieren que sea, y lo vamos a ver en el campo, en la arena de la competencia. Por ahora, repito.